Chalón, la fe activa, el poder de Dios. Soy el padre Camilo Cardoso, sacerdote, experto en exorcismo y oración de liberación, guía espiritual. Quiero invitarte simplemente para que puedas crecer, te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino. Grandes milagros de fe suceden para ti, para los que creemos y le creemos a Jesús. Quiero que realicemos estas oraciones de liberación, de exorcismo y sanación con mucha fe, creyendo que todo es posible. Que hay un milagro para ti, que la última palabra la tiene Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Salmo 29, contra espíritus malignos, bloqueos de cualquier tipo espirituales mentales, contra envidias, contra brujerías, contra hechicerías, maldiciones bebedizos y enfermedades postizas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Te invito mi querido hermano, mi hermana, en esta oración de fe, quiero que por favor enciendas una velita, una velita preferiblemente blanca, sino de cualquier color para que arda durante todo el proceso de la oración. También quiero que traigas y consigas una botellita con agua potable o un vasito y le vas a echar un poquito de sal de la cocina, porque vamos a exorcizar esa agua, esa sal, que son los sacramentales de la iglesia para que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Por favor, mézclalo, yo voy a orar. Te pido Señor que bendigas y exorcices estos sacramentales de agua, sal, luz, vela, para que al iluminar o al beber esta agua, ungirla o hacer aspersión, huya la presencia del mal, la pobreza, la ruina, la escasez. Ahora, hecho está, hecho está, hecho está ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe, por la misericordia divina. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes. Y tú príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Te quiero invitar en este momento para que pidas en fe ese milagro que estás declarando en esta oración poderosa. Quiero que en este momento, en 20 segundos, hables con el Señor y declares que ya está hecho. Pídelo, decláralo, necesito esto, quiero esto. En el nombre de Jesús, hecho está. 20 segundos para que ores, por favor, por esa necesidad por la que ofreces esta oración. Alabara, charabara, alabanza, alabara, charabara, alabanza. Hecho está, hecho está, hecho está, ahora, hecho está, hecho está, ahora. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Vamos a renunciar, quiero que me respondas, por favor, sí, renuncio, con autoridad, pero de verdad renunciando a lo que te mantiene bloqueado o amarrado a la tristeza, al dolor, a la pobreza, a la ruina. Vas a responder, sí, renuncio. Renuncias a la necesidad, a la tristeza, a la melancolía, al abandono, al aburrimiento, al abuso, a la ausencia, a la desmotivación, a estar asustado, amargo, con amargura, con angustia, a la agresión, al agobio, a la ansiedad, al asco, a la vacilación. Sí, renuncio, responde. Renuncias al fastidio, a la venganza, a la vergüenza, al vacío, al hastío, a la hostilidad, a la humillación, al temor, a la terquedad, al terror, a la traición, a la lástima, a la manipulación, al menosprecio, a la mezquindad, al miedo, a la molestia, fastidio, agobio, fobia, fracaso, fragilidad, frustración. Sí, renuncio. Renuncias a la furia, a la soledad, al rencón, rabia, al recelo, a la parálisis, al pavor, a la preocupación, prepotencia, pudor, desprotección, pesimismo, pena, pureza, odio, enfado, engaño, estrés, duelo, enojo, envidia. Responde, sí, renuncio. Renuncias a estar ofendido siempre, al espanto, a la tristeza, a la impaciencia, desconfianza, impotencia, desconcierto, incapacidad, indignación, inestabilidad, infelicidad, inferioridad, injusticia, destrucción, desamor, insatisfacción, inseguridad, intolerancia, ira, celos, culpa, censura, cólera. Renuncias a la lujuria. Renuncias a la alarma, a la soberbia, a la impaciencia, sí, renuncio, renuncia con autoridad. Renuncias a estos demonios y espíritus, a Behemón, a Lucifer, a Satanás, a Belia, a Belzebú, Belfegor. Renuncias a Paimón, renuncias a Agares, a Mamón, renuncias a Leviatán, a Lili, a Astaroth. Responde, sí, renuncio. Mandamos toda esta negatividad a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida. Todo esto lo desterramos, pobreza, ruina, hechicería, brujería, maldad. Ahora, ya, sa, 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 sa. Ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo lo creo en fe. Yo creo que está hecho por la misericordia divina. Yo lo creo, yo lo declaro en este momento. Bendito seas, Señor, porque Tú eres fiel. Bendito seas, amado Padre Celestial. Rey, creador del universo. Ahora, quiero, por favor, que te persines tres veces. Uno, dos, tres. Y quiero que bebas un traguito, por favor, de esa agua. Vas a beber un traguito de esa agua, por favor. Y ahora lo que quiero simplemente es que te hagas también una aspersión de esa agua. Hazte una aspersión de esa agua como goticas por tu cuerpo. Ahora te voy a dar algunas afirmaciones de fe. Quiero que me respondas sí, porque estas afirmaciones de fe son de mi Padre Dios. Y se van a integrar en tu ADN, tu memoria, tu pasado, presente, futuro, consciente, inconsciente, subconsciente. En tus órganos, en tu sangre, en tu ADN, moléculas, neuronas, todo. Cabellos, todo. Para ayudarte a crecer. Cambiar la información negativa por información positiva en el nombre de Jesús. Respóndeme sí. ¿Que sabes lo que significa y lo que es que mueves la bendición, que recibes la bendición, que estás lleno de ánimo, de energía, de fuerza, que la riqueza, la abundancia te buscan y te persiguen donde quiera que vayan en el nombre de Jesús? Respóndeme sí. ¿Que sabes lo que significa y lo que es que todos tus sueños se están haciendo realidad, se van a hacer realidad? ¿Que eres capaz de hacer realidad tus sueños? ¿Que eres una persona que está inspirada? ¿Que eres una persona atractiva, bendecida, talentosa en el nombre de Jesús? Sí. ¿Que también sabes lo que significa y lo que es que sueltas el dolor, la tristeza? ¿Lo dejas ir todo, lo entregas a la luz de Dios? ¿Por tanto te sientes bien, te sientes bendecido, satisfecho con tu vida y estás preparado para pasar al siguiente nivel de tu destino? Sí. ¿Que también sabes y entiendes y comprendes que eres una persona íntegra, respetuosa, que todo lo puedes en la fe de mi Padre Celestial? ¿Que eres asertivo, que sabes hacer negocios, que tienes éxito, que tienes mucha fe, que sabes reconciliarte con las personas que te rodeas, que tienes un don místico, el don del Espíritu Santo para conectar con Dios, para ver milagros? ¿Eres testigo de los milagros? Sí. ¿Que eres una persona con iniciativa, que eres hábil, que tienes sentido de gratitud, que tu corazón se expande, tu conciencia se expande, que tienes éxito, que tienes espiritualidad? Sí. ¿Que eres una persona empoderada, que elevas tu corazón hacia lo divino, que vives sin culpa, que has perdonado, sueltas lo que te causa miedo, dolor, culpa, desamor, lo dejas ir ahora a la luz de Dios? Sí. ¿Que eres una persona creativa, que controla tus emociones, que te sientes fiado, que fías, te fías también, que confías, que te sabes comunicar, que vives sin ansiedad? Sí. ¿Que vives sin alcohol, sin adicciones? Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno, que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, hecho está ahora, hecho está, hecho está, hecho está ahora, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Alabara, charabara, alabanza, alabara, charabara, alabanza, alabara, charabara, alabanza, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Salmo 29. Salmo de David. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, postrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Te invito ahora para que bebas un traguito de esa agua que tienes allí, exorcizada, porque esa agua te va a limpiar de brujería, de hechicerías, enfermedades. Luego quiero que eches un poquito de agua en tu mano derecha y te vas como a echar esa agüita en la coronilla, en el cuerpo un poquito para que te limpie en el nombre de Jesús. Ok, y ahora quiero que te persignes tres veces, uno, dos, tres, porque la cruz tiene poder. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. El Señor, la voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el lermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan diciendo ¡Gloria! 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 Al Señor. ¡Chivara, sarabara, alabanza! ¡Alabara, charabara, alabanza! ¡Alabara, charabara, alabanza! Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Ahora, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la llaga de Jesús. Yo lo creo en fe, hecho está, hecho está, el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. En este momento, en el nombre de Jesús, a través del Salmo de David, de este Salmo 29, yo expulso ahora, a través de oración de fe, exorcismo, expulso los espíritus malignos. Los espíritus de hechicería, maldición, brujería que te hayan hecho, o vudú, o enfermedades postizas que te hayan enviado, o envidias para que te quiebres, para que te enfermes. Bloqueos mentales, espirituales, familiares, económicos, se rompen ahora ya. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, sale, 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 ahora ya. En el nombre de Jesucristo, yo creo que está hecho, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Tú eres una persona valiosa, bendecida, deja de ir a los brujos por allá, a la que te lean las cartas, a la que te lean la mano, a la que te lean el tabaco, todo eso no. Eso no es de Dios. Deja de estar yendo por allá a espiritistas, a brujería por allá, o hacerle maldad a alguien, le pagan a otra persona para que le haga maldad a otra persona con brujería. Eso trae condenación eterna, así que no lo hagas y si lo has hecho, vete a confesar en el nombre de Jesús, porque Dios te quiere dar perdón. Yo rompo ahora ya, por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús, ahora rompo y desbarato bloqueos, envidia, brujería, hechicería, maldiciones. Y envío todos los espíritus malignos que te estén afectando a ti, a tu familia, o espíritus heredados, de ancestros, de consagraciones, de brujas, de demonios. Yo lo rompo todo ahora en el nombre de Jesús ya, y lo mando a la luz de Dios. Sal, por la sangre de Jesús, yo creo en fe, que hecho está, hecho está. Es clave mi querido hermano que te aferres más a Jesús, si a ti te han hecho brujería, hechicerías, tienes que buscar más a Jesús, porque has sufrido ataques. O si estuviste enfermo, o estás bajo ataque, tienes que buscar a Jesús. La Eucaristía, la confesión, la adoración al Santísimo, porque todo esto puede ayudar a qué, a destruir la actividad maléfica. Esto es muy importante en el nombre de Jesús, que Dios tiene un plan para tu vida. Yo lo creo en fe ahora, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, yo lo creo en fe. Hecho está, hecho está, hecho está. Todo lo que sale lo amarramos, lo amordazamos y lo mando a la luz de Dios ahora. Declaro para tu vida poder, bendición. Si alguien te ha enviado brujería, hechicería, yo reemplazo toda esa negatividad por bendición para tu vida. Cada vez que alguien te envía negatividad, hechicería, brujería, o maldición, o ruina, escasez, enfermedad, yo la reemplazo en el nombre de Jesús ya, ahora, por bendiciones, abundancia, oportunidades, crecimiento. Yo lo creo en fe. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Tú eres una persona talentosa, fuerte. Yo veo grandes posibilidades. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y os acompaña siempre. Amén. Dispuestos a amar a Jesucristo, podéis estar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Yo lo creo en fe. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Y me declaro victorioso ganador por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Recuerda que la fe activa el poder de Dios. Para que este milagro, para que esta petición que has hecho en esta oración de fe pueda moverse más rápido, debes hacer este, escuchar este audio durante 21 días seguidos. Y debes compartirlo con la gente que te rodea con fe, porque estás evangelizando, estás dando a conocer a un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que levanta, un Dios que te ama, por el cual tú te sientes amado. Ok, recuerda son 21 días en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Yo lo creo en fe, que hecho está. Si estás atravesando una situación de depresión, de ansiedad, de carga, de bloqueo espiritual, o ataques espirituales de demonios, de entidades, contáctame, porque te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús. Dios quiere mandarte y enviarte al siguiente nivel de tu destino, crecimiento, avance en el nombre de Jesús. También estamos celebrando las misas gregorianas, que son 30 eucaristías, que tenemos este, celebramos el día primero de cada mes, durante todo el año, con varios sacerdotes de todo el mundo, de África, Europa, América Latina. Así que si quieres celebrar esas misas gregorianas, que son 30 eucaristías seguidas, muy poderosas por vivos y difuntos, contáctanos, porque te podemos ayudar a pasar al siguiente nivel de tu destino. Recuerda que eres valioso, bendecido, bendecida. Un abrazo de luz para ti. Te quiero muchísimo. ¡Chalo! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al e-mail camilosacerdote arroba gmail punto com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la Espada de Fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.